Tú con Camila Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solita Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte Llevar mi barco con rumbo al norte Y en el trayecto voy a pescar Para dividir luego al arriba Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida Sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa Quiero a mi hermano sonrisa al viento Quiero a mi hermano sonrisa al viento Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Vengan conmigo a ver los campos Canten conmigo también mi canto Pero no quiero cantar solita Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Gracias por ver el video.